No puedo olvidarlo todo cuando pienso que estoy solo Y que ahora tú te aletas más de mí Tal vez será que está llorando por tu amor Mi corazón No puedo olvidar tus ojos Y llorosos en tu rostro Que trataban muy en vano un sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Si Ya nada me parece igual Si Es dejar de vivir Si El cielo ya no tiene luz Si Es dejar de existir No puedo olvidar tus ojos Tan llorosos en tu rostro Que trataban muy en vano un sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Si Ya nada me parece igual Si Es dejar de vivir Si El cielo ya no tiene luz Si Es dejar de existir Si Ya nada me parece igual Si Es dejar de vivir Si 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 El cielo ya no tiene luz